La Navidad es alegría, la Navidad es amor, la Navidad eres tú y el niño de tú nos regala mucho amor. La Navidad es un tiempo de alegría, Navidad es el tiempo del amor, Navidad es el tiempo de unirnos como venezolanos, como falconianos que somos. Hoy el niño Jesús nace en tu vida, el niño Jesús nace en tu corazón. Amigo, amiga, hoy desde la parroquia de Jesús de la Divina Misericordia te deseo la más profunda Feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y que Dios te bendiga a ti y bendiga a tu familia, que Dios te conceda la felicidad en este tiempo maravilloso de la Navidad. La parroquia Jesús de la Divina Misericordia les deseamos ¡Feliz Navidad!